¡Viva feliz! En brazos vio tu amor A mi cariño no le dejas compasión No necesito ni te pido más amor Tu malentraña para mí se terminó Fuiste muy cruel Con mi pobre corazón Y hasta jurabas que me amabas con pasión No te importaba lastimar mi corazón Que tus caricias que fueran siempre van sedar Vive feliz, feliz, feliz Y dile a tu nuevo querer, querer, querer Que te quiere, que te adora y que te dé Lo que yo siempre quise darte Y algo hagas padecer Vive feliz, feliz, feliz Y dile a tu nuevo querer, querer, querer Que te quiere, que te adore y que te dé Que lo que yo siempre quise darte Ya no lo hagas padecer ¡Viva feliz! 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 Gracias.